¡Hola! ¿Histerioso, verdad? Sí, soy yo. Tengo una máscara de Clint. ¿Te gusta? Qué recho, ¿no? Este cuadro está por todos lados. Tazas de café, forros de teléfono y hasta máscaras. Todo el mundo lo conoce. Pero la obra de Clint va más allá del beso. Fue toda una revolución en la Viena de la época. Luchó contra toda clase de críticas y censura y hasta cuentan que defendió sus obras con una escopeta. Es mejor no meterse con él. Sin embargo, con los años sería superado por su pupilo, Egon Schiel, que traía propuestas más allá de la mera decoración. Y tuvo muchísimo éxito en los cortos 28 años que vivió. Se murió por una pandemia. Igual que tú si no te pones la máscara. De la máscara. Esto es Te explico un cuadro y hoy nos iremos a la época dorada de Viena y conoceremos al maestro y al alumno, Gustav Clint y Egon Schiel. Comencemos con el Papi Clint. Gustav Clint nació en Baumgarten, cerca de Viena, en ese momento imperio astrohúngaro, en 1862. Y siempre estuvo muy ligado al arte. Su papá era orfebre, su mamá cantaba óperas. Y muy pronto tres de los siete hermanos, entre ellos Clint, empezaron a mostrar interés por la pintura. Así que con sólo 14 añitos, ingresa a la Academia de Artes Aplicadas de Viena. En la academia, Clint recibió una educación bastante clásica. Y desde muy temprano empezó a recibir importantes encargos que realizaba junto con Ernest, su hermano, y Match, un compañerito de la escuela. La mayoría de estos encargos eran murales gigantescos para adornar iglesias, balnearios, teatros, y hasta el aula magna de la Universidad de Viena. Es tremendo cuento, ahora te lo he hecho. Que Clint y su grupo ejecutaba con extrema precisión un hermoso uso de los colores. Vamos, que eran lo mejor de toda la escuela. Pero la estrella del grupo, por supuesto, era Clint. Sus trabajos eran demasiado limpios, casi fotográficos. De hecho, vacila este cuadro. En esta obra hizo 250 retratos súper chiquititos de la gente que iba al teatro. Esta gente de verdad, ¿ok? Y la hizo con las fotografías de estas personas que le agarraba sus retratos y los iba copiando. Este tipo era un huevo. A estos tres panas les fue tan bien que hicieron tanto billete que desieron montar su propio taller, llamado la Compañía de Artistas. Pero si viste Game of Thrones, sabes que la felicidad no dura mucho. A partir de 1892, Clint la pasó bastante mal. Ese año murió su hermano Ernest, con el que pintaba, y su padre casi que al mismo tiempo. Esto disolvió la Compañía de Artistas y Clint, deprimido, dejó de pintar casi por completo. Al año siguiente, el Ministerio de Educación rechazó su propuesta para dar clases de historia en la Academia de Arte. Y se quedó bastante picado contra las instituciones de la época. La relación de Clint con los críticos es un tripeo. Y por último, al año siguiente, la secesión de Munich llegó a Viena. Estos eran un grupo de artistas muy vanguardista y liberal que traían propuestas más raras y muchísima expresión. A Clint le encantaron estas obras. Lo vio como el siguiente paso de su carrera. Así que con todos estos eventos más malos que buenos, Clint decide retomar la pintura y cambiar su estilo por completo. Por esta época, la pintura de Clint se volvería muy erótica. Con desnudos femeninos, cantidades exorbitantes de pelirrojas. O sea, si te gustan las pelirrojas, no busques más. Este es tu pintor. Y las representaba muchas veces mostrando el vello público. Cosa que causaba horror a los críticos. Y poco a poco empiezas a encontrar más decoraciones en sus cuadros. Comenzando con tímidas flores, hasta las brillantes láminas de oro por las que es tan conocido. Pero lo que más me gusta de sus retratos femeninos es la actitud de las mujeres. Su mirada altiva que te dice, no vales verga. Es la representación de la femme fatal. Y este de aquí es uno de mis favoritos. Representa a Judith, que tanto vemos en la historia de la pintura. La heroína que se infiltró en el ejército sirio y mató a su general Olofernes, dándole la victoria al pueblo judío. Eso está en la Biblia, ¿oíste? Y aquí la vemos representada no de forma sanguinaria como estamos acostumbrados, sino muy erótica y altiva, casi acariciando la cabeza del decapitado Olofernes, que está rebajado a un rincón del cuadro. Amo esta pintura. Marico, ¿y qué pasó con los paneles de la universidad? Coño, gracias... tú. Cuando Klim dejó de pintar, por todos los peos que tuvo, la Universidad de Viena ya le había encargado a Mach, el otro pintor, cuatro enormes paneles para decorar el aula magna de dicha universidad, que representarían cuatro grandes casas de estudio. Teología, filosofía, medicina y jurisprudencia. Pues resulta que dijeron tipo, ok, Mach, tú eres fino, nos gustas, pero coño, queremos a la estrella, queremos a Klim. Y le jalaron, le dijeron, Klim, llégate, ¿qué tal? ¿Para que participes? Y él aceptó. Pero lo que hizo, no se lo esperaba nadie. Klim se encargó de los tres últimos temas. En medicina, representó a Igeia, la hija de Esculapio, a lo fen fatal, como a él le gustaba. Pero junto a ella representó a la muerte, impregnando de fatalismo a la obra. En filosofía hay un poco de fantasma y gente desnuda. Y aquí Klim representó su propia interpretación de la filosofía. Ciervos por el mundo, nacimiento, amor y muerte, carentes de significado. Y en jurisprudencia vemos como el acusado está a punto de ser devorado por un pulpo gigante. Si has visto Gentai, ya sabes dónde termina esto. Mientras es visto por estas tres mujeres, la ley, la justicia y la verdad. Al presentar estos trabajos, la universidad se quedó como, What the fuck, qué es esto, esto no puede ser, qué tal. Y se armó tal peo que hasta tuvieron que retirar estos lienzos del aula magna. Klim nunca se recuperó de eso. Lo más cómico es que estas obras fueron adquiridas por el Ministerio de Cultura. Y cuando Klim iba a presentar una exposición en los Estados Unidos, no se las querían dejar, diciendo que eran patrimonio del Estado y vaina. Y aquí fue cuando Klim, con escopeta en mano, no dejó que se las llevaran de su taller. Al final el Estado sí se las dejó. Parece que la violencia a veces sí es la solución. Y sí, me hubiera encantado presentarte estas obras a color, pero... La gran cagada fue que estas obras le gustaron a los nazis. La primera vez que escucho eso, la verdad. Y cuando los rusos tomaron Viena ya por 1945, los nazis la prendieron en llamas para que no cayeran en manos enemigas. Y se perdieron por completo. Puta guerra, ¿eh? Como podrás haber notado, la relación de Klim con los críticos era peor que la de Harley con el Joker. Él no podía moverse sin que los demás hablaran paja, y Klim les respondió con este cuadro. Peces Dorados, que originalmente se llamaba A Mis Críticos. La postura de la pelirroja te hace entender por qué. Y es que esa sociedad artística tan conservadora era dominada por un pequeño grupo llamado La Casa de los Artistas, que tenían monopolizadas todas las exposiciones en Viena. Algo así como lo que les pasó a los impresionistas en Francia, ¿te acuerdas? Así que Klim, tan rebelde como era, no se iba a calar esa vaina. Y fundó su propia secesión, como la de Munich. Con un claro objetivo, promover el arte nuevo y liberal, así como también el Stilhus. Una especie de arte nouveau vienés. Siendo Klim, por supuesto, el presidente de la secesión y su mayor representante. Y las ventas fueron tan buenas, que hasta decidieron fundar su propio edificio de exposiciones. El pabellón de la secesión. Con una inscripción que resume bastante bien al grupo. A cada época su arte, al arte su libertad. Qué bonito. Este edificio era el corazón del grupo. Y ahí se llevó a cabo un evento que a mí me hubiera encantado asistir. Por cierto, ¿te gusta Beethoven? En 1902, la secesión organizó un evento dedicado a este compositor. Donde se expondría esta estatua de Beethoven, muy enaltecido y apoteósico. Realizada por Max Klinger, un artista alemán. Para este evento también se tocaría la novena sinfonía de Beethoven. Abría pasapalos. Y Klim se encargó de la decoración del lugar. Pues Klim se lanzó nada menos que un friso. Es decir, pintó las tres paredes superiores con tres grandes temas. Presentando su propia interpretación de la novena sinfonía de Beethoven. Esta se leen de izquierda a derecha. En el primer panel encontramos el anhelo de la felicidad. Donde vemos unas figuras arrodilladas depositando su esperanza en este caballero dorado. Que va a emprender su camino a la felicidad a través del arte. Junto a él están la compasión y la ambición que lo bendicen antes de emprender su camino. En el panel central encontramos los enemigos de este caballero. Las fuerzas del mal. En el centro bien grande vemos a Dios Tifón. Representado por ese mono sádico. Tifón según la mitología tiene unas alas gigantescas y serpientes en las piernas. Muy acertado con la versión de Klimt. Tifón por supuesto no está solo. A su izquierda se encuentran sus tres hijas. Las gorgonas. Medusa, Esteno y Uriale. Que a pesar de ser muy sexys también son bastante peligrosas. Una vez más la fe en fatal en la obra de Klimt. Sobre ellas el pintor representa la enfermedad, la locura y la muerte. Así como también su visión de las enfermedades venerias. Cuales le daban bastante miedo ya que era un gozón. Si Klim era... A la derecha de Tifón nos encontramos la lujuria. La pelirroja por supuesto. ¿Cuál más? La impudicia y la incontinencia. La incontinencia si no es tan atractiva ¿verdad? Todas estas mujeres y el mono gigante son las fuerzas del mal. Las que le dan el nombre a este panel. Y esa botada que ves por ahí es la aflicción. Que representan aquellos que son alcanzados por estas fuerzas malignas. Arrecho ¿verdad? Pero por suerte todo salió bien. Nuestro caballero dorado llevó a la felicidad. En el último panel se representa la oda a la alegría. El cuarto movimiento de la sinfonía de Beethoven. En el todo es dorado y alegre. Hay un coro y un beso. Te hace familiar ¿eh? Que de hecho no sé si sabías que lo que se canta en el himno a la alegría es un poema de Schiller. Un poeta que a Klim también le gustaba bastante. Y en uno de sus versos dice. Abrazaos millones de criaturas. Que un beso una al mundo entero. De ahí sale el tema por el que Klim se volvería tan famoso. El volvería a repetir este beso en un filso similar. En el del palacio de Stocke. Pero la época dorada llega a su máximo esplendor con el beso de 1907. El de la máscara y el que todo el mundo conoce. Vamos a echarle un ojo ¿no? En el beso encontramos sobre una colina de flores una pareja agachada. Con un hombre dándole un lindo beso en la mejilla a la mujer. Ambos fundidos en un abrazo. Difícilmente diferenciable solo por las figuras geométricas de sus trajes. Rectángulos para el hombre y óvalos para la mujer. Se cree que estos diseños fueron inspirados en los mosaicos de Ravenna. Que Klim pudo haber visto en Italia. Otra cosa que nos diferencia es la tonalidad de la piel. Vacila que el hombre es un poquito más moreno que la mujer. Klim sacó esto de la pintura japonesa. De la que era súper fanático. Sin embargo no todo es tan bonito. Te fijaste que a la derecha no hay suelo. Que la pareja se encuentra al borde de un precipicio no es casualidad. Klim nos dice con esto que el amor es inestable. Que en cualquier momento se puede derrumbar. Es sabio. Este cuadro se considera la cumbre de su etapa dorada. Y siguió pintando de esta manera por muchísimos años. Sin embargo en 1907, el mismo año del beso. Un joven pintor de solo 17 años conoció a Klim. Y al mostrarle sus dibujos, Gustav quedó impresionado. Tanto así que decidió ser su tutor e introducirlo en la vida artística de Viena. Se trata nada más y nada menos que de Egon Schiel. Nuestro segundo pintor del día de hoy. Que llegó para cambiar todo en el ambiente artístico de Viena. Egon Schiel nació igualito en Thulen-Anderdonau. Espero haberlo dicho bien. Un pueblo cerca de Viena en 1890. Hijo del jefe de estación de trenes que murió de sífilis cuando Egon era muy joven. Pero al menos le dejó el amor por los trenes. Al igual que Klim, Shelly mostró talento para la pintura desde muy joven. Y vacila los dibujos que ella hacía a los 16. Claro, nada que envidiarle a los míos. Y él también se inscribió en la escuela de arte. Pero ese ambiente tan conservador, con tantas censuras y controles, le sacó la piedra. Así que la terminó dejando, muchos dicen que fue expulsado. Y fundó su propio grupo artístico, el New Kunst Group, el grupo del nuevo arte. Donde una de sus principales inspiraciones sería, por supuesto, la obra de Klim. Llegando a pertenecer junto a él a la secesión y todo. Pero más adelante, con la llegada de artistas extranjeros como Eduard Munch, mi pintor favorito. Y Van Gogh, que hasta le hizo homenaje a sus girasoles. La pintura de Shelly se transformó, volviéndose más expresionista. Y los retratos se convirtieron en los protagonistas de sus cuadros. Shelly empezó a jugar con las formas de los cuerpos. Exagerándolos para expresar emociones, sensualidad, erotismo. Utilizando el mismo lenguaje corporal de las modelos y de él mismo, por supuesto. Con líneas muy gruesas y posas salidas de un capítulo de Jojo. Su obsesión por los cuerpos llegaba a tal punto de que dejaba de dibujar los elementos de su alrededor. Muchos dibujos sólo cobran sentido cuando los imaginamos. Como este que está aquí, llamado el violón chelista. Que cuando te imaginas el chelo ya se entiende la postura, ¿verdad? Y también pasa con este, un retrato frente al espejo, donde no hay espejo. O este de una mujer sentada. Shelly, como buen expresionista, le gusta aplicar colores extraños en los cuerpos. Como verde o amarillo. Y resaltaba con rojo las partes que él consideraba sexuales. No, y si la gente creía que Klim era pornográfico, no veas la obra de Shelly. Hay veces que se pasa, ¿verdad? No si hasta para nosotros, cien años después, sigue siendo así. Vacila que en el 2018, el Reino Unido y Alemania prohibieron la exhibición de carteles publicitarios en la calle. Y una exposición de Shelly, alegando que era muy pornográfico. El museo censuró estas propagandas, poniendo un mensaje de cien años después, sigue siendo demasiado atrevido. Y es que a él le encantaba dibujar a todos desnudos, a él mismo, a su hermana... Y hasta menores de edad, que más de un peo se formó por eso. Ya vas a ver más adelante. Pero la pintura de Shelly va más allá de lo sexual. Las figuras tan extremadamente delgadas, con poses antinaturales, ojos desorbitados y manos deformes... Se retuercen, ya no sabes si de placer o de dolor. Siempre buscando la mayor cantidad de expresión, con un estilo que puedes reconocer en cualquier lugar. Y eso es algo que me encanta de la obra de Shelly. Su trabajo es muy agresivo, muy impactante. Tiene una carga sexual demasiado arrecha. Y te hace cuestionar hasta qué punto estás cómodo viendo eso. Cuando te va a salir lo moralista y vas a decir, no, esto está muy mal. Y aquí te voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿El arte puede ser pornográfico? Y si es así, ¿hasta qué punto? ¿Estepan es un artista? Déjame en los comentarios tu opinión. Bueno, sigamos con la historia. En 1911, Shelly conocería al amor de su vida. Después de su hermana, por supuesto. Valerie Neusil, Wall-E para los amigos. Una modelo de 17 años que trabajaba con Clint. Y ya sabes qué significa eso, ¿no? Wall-E le sirvió de modelo para incontables cuadros y dibujos. Y la verdad que ha sido muy bonita pareja. Míralos aquí que cuchis, ¿no? Si viste la película sobre Shelly, sabes a qué me refiero. Y si no, déjame tu correo en los comentarios y yo te paso el link. Cansados de la vida en la ciudad, Shelly y Wall-E se mudan a Krumau, el pueblo natal de la madre de Shelly. Ahí Shelly hizo unos paisajes frutales. Pero su estilo de vida tan liberal, con sus desnudos y su vaina, no era muy bien visto por la gente del pueblo. Que terminaron echándolos a patadas de ahí. Sin embargo, Egon, insistente, decidió probar suerte en Neulenbach, otro pueblo más cerca de Viena. Pero ahí, todo salió peor. Shelly, como siempre, siguió dibujando a todos desnudos, en poses muy sugestivas. Y muchos niños del pueblo disfrutaban ir a su casa por diversión y bueno, él los dibujaba. Pero nunca les hizo nada, ¿ok? Sin embargo, esto no lo vio así la policía y comenzaron los problemas. Ay, Dios mío. Resulta que una chamita de 13 años, un año menos de la edad legal. Así la que la edad mínima para tener relaciones en ese momento eran los 14 años. Échale bolas. Se escapó de casa de sus padres y se fue junto a Wall-E y Shelly a Viena. Donde pasaron la noche en un hotel. Obviamente no pasó nada. Y al llegar al pueblo, Shelly estaba pintando, tranquilo. Shellyando. Ja, ja. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Cuando de repente, ¡pum! Demanda. Los padres de la carajita denunciaron a Shelly por secuestro y corrupción de menores. Shelly fue detenido durante tres semanas cuando por fin una prueba de virginidad levantó los cargos. Pero igualito fue condenado a tres días más de prisión y quemaron uno de sus dibujos en su cara. Pero incluso tras las rejas no dejó de pintar. Ahí hizo dibujos de su celda, autorretratos... Y lo mal que la pasaba con el pelo corto. Una vez libre y de vuelta al ruedo, la feliz pareja volvió a Viena. Donde igualito, Shelly seguía siendo un éxito. Le encargaban retratos por coñazo. No se armó ningún escándalo. Claro, con la edad mínima en 14 años. Fue tanto el éxito de los expresionistas como Shelly que hasta el maestro Clint tuvo que cambiar un poco su estilo. Para adaptarse a las nuevas tendencias capitaneadas por su pupilo. Y es que Shelly era un artista hecho y derecho. Todo un personaje de la sociedad vienesa. Ya era el momento de casarse y sentar cabeza. ¿Y quién sería la afortunada? No, no fue Wally. Shelly decidió casarse con Edith Harms. Una jeva con estatus mejor vista por la sociedad. Y no la pobre Wally. Sin embargo, Shelly quiso quedar bien con ella. Tipo, bueno, vamos a pasar las vacaciones juntos y tal. Pero Wally no se conformó con eso y lo mandó pa'l carajo. Como tiene que ser. Y de aquí nace uno de sus cuadros más famosos y el que le da nombre a la película. La muerte y la doncella. Donde vemos a Wally y Egon fundidos en un abrazo de despedida. Ya por la cara que tiene Shelly puedes saber que la estaba pasando bastante mal. Fíjate como una vez más no hay ornamentos. Toda la carga del cuadro se va a la expresión. Bastante triste, ¿verdad? Al final este cuadro resultó ser bastante profético. Wally al final se hizo enfermera y decidió apuntarse a la Cruz Roja para ayudar durante la Primera Guerra Mundial. Que ya estaba a la vuelta de la esquina. Muriendo en 1917 de escarlatina en un hospital militar de Dalmacia. Con tan solo 23 añitos. Pobre Wally. Pero la Guerra Mundial tampoco pasó desapercibida para Shelly. A los tres días después de casarse Egon fue reclutado por el ejército. Pero por suerte y por su pésima forma física. Le dieron un cargo muy oficinista en Praga. Escoltando prisioneros rusos. Escribiendo cartas. Y de esta forma pudo seguir pintando. En esa época retratarían miembros militares. Los mismos prisioneros que escoltaba. Y ya no sería Wally la que aparecería en sus cuadros sino Edith, su esposa. Con un ambiente mucho más familiar. Y como si la guerra fuera poco, la gripe española llegó a Viena. Y nuestros dos pintores murieron por esta enfermedad y en el mismo año. Clint en febrero y Shelly en octubre de 1918. Tres días después de su esposa que, por cierto, estaba embarazada. Final triste, ¿no? Así que ya sabes, ponte la máscara. O vacúnate, no sé cuándo vas a estar viendo esto. Y tú, cuéntame, ¿te gustó más Clint o Shelly? ¿O crees que no se deberían comparar? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado. Que hayas aprendido algo. Ya sabes, me puedes apoyar comentando, dando like. Suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo. Espero verte muy pronto. Chao. Chao. Chao.